Y un grupo de excombatientes marchó hacia casa presidencial para exigir la juramentación de la Comisión Coordinadora para la Aplicación de la Ley Especial de Veteranos de Guerra. Ellos también piden que se les incluya en el presupuesto general para obtener los beneficios planteados en la ley. Alonso Castillo está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Alonso, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Comentarios que se concentraron en la Plaza Vino Salvador del Mundo, desde donde se concentraron para desplazarse a esa casa presidencial. Pues el principal señalamiento o exigencia que están haciendo estos ex-veteranos, o menos dicho, los veteranos de guerra, era que no se ha juramentado la Comisión Coordinadora, la cual es la encargada para poder luchar porque se les dé todos los beneficios que se les tendrían que dar según la Ley Especial de Veteranos de Guerra. Escuchemos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se ha juramentado? Porque los ministros, tanto de Defensa como Salud, Educación, Hacienda, ISTA, no nombraron su representante. Lo mismo el ministro de Gobernación no había nombrado a su representante. Pero esto no se queda acá, esto va más allá, según dijo el representante de los veteranos de guerra, y es que según ellos la mayor preocupación que tienen es que al no contar con esta Junta Directiva, no van a poder ser incluidos, no van a poder presentar la propuesta de presupuesto, y esto significaría que se caerían sin los beneficios que se les otorgaría por ley. Sin embargo, nosotros no lo hemos presentado, y eso significa que el sector de veteranos, tanto de la Fuerza Armada como es combatiente del Frente Farabundo Martí, los quedaríamos sin presupuesto. Antonio Amaya también aclaró que la convocatoria que se ha hecho para el cierre de algunas calles, alrededor de ocho puntos estratégicos, no había sido realizado por el movimiento que él lidera, y grupos afines de él, sino que se trataba de otros movimientos que están afines al gobierno, y lo que se quería era desestabilizar el llamado que se había hecho por parte de este movimiento. Hay otras organizaciones que habían hecho ese tipo de propaganda, pero como son organizaciones que están a favor del gobierno, y lo que querían era detener a la gente que se venga para acá. Esa es como la contrainteligencia que hablamos en el campo militar. Al final este grupo caminó sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo rumbo a Casa Presidencial, sin embargo, ahí se encontraron con las barricadas establecidas por elementos de la UMO, de la Policía Nacional Civil, y pues se logró una coordinación para que una comisión fuese o ingresar a Casa Presidencial para externar sus peticiones, y pues luego poderse retirar. Con esta información, regreso con ustedes. Buenas tardes. Ojalá se pueda solventar esa situación de la manera más rápida. Alonso, muchísimas gracias. Buenas tardes.